El turismo que eligió la capital del estado se haya tenido que llevar una imagen que no refleja de ninguna manera el actuar diario de los morelianos. Lo anterior fue manifestado por el ingeniero Manuel Nocetti Tiznado, presidente municipal capitalino, al referirse a los acontecimientos estudiantiles que sucedieron el pasado fin de semana y en donde la capital del estado que ha puesto todo su empeño en recuperar la ocupación hotelera que se ha visto muy mermada dado los lamentables hechos ocurridos en los últimos años, haya tenido que llevarse lamentablemente otra vez esta mala imagen en el conflicto de los moradores de la casa del estudiante el pasado fin de semana. Tenemos que hacer un recuento con la Cámara de Comercio, que es la que está directamente responsable, pero sí un día de trabajo es importante en la actividad de Morelia y sobre todo cuando tenemos que dar cada día mayor esfuerzo, mayor trabajo para que tengamos esa capacidad de reacción para todos los problemas que tenemos supuesto. Yo el exhorto es para estos jóvenes estudiantes, todos somos estudiantes de San Nicolás, de la Universidad de Michoacán, pero que debemos respetar a las terceras personas que viven aquí, sobre todo los inquilinos del centro que viven, que duermen y que tienen que hacer todas sus actividades comerciales en el centro, tenemos que respetarlas. Y sobre todo ayer tenemos dos convenciones muy importantes de gente que viene de toda la república, una internacional de rotarios también, y que muchos se hospedan en el centro histórico para poderlo disfrutar, y pues se lleva de una atención desagradable por parte de ellos de que es un centro que lo hubiéramos disfrutado peatonal, pero no bajo estas condiciones. No sé que Tiznaro manifestó que el ayuntamiento redoblará esfuerzos para recuperar la imagen de Morelia como parte de las joyas coloniales y que así regrese el turismo que tanta falta hace a la capital. La frecuencia informativa libre reportó Fernando Arredondo.